En las instalaciones de la plazoleta de la gobernación del departamento de Caquetá se realiza la matriculatón con el lema Tu vehículo deja huella, ponga de la placa por el Caquetá Llegarle a todos los caqueteños y decirles, hey venga, su vehículo deja huella, ponga de la placa por el Caquetá No se lleve los impuestos de su vehículo a otro departamento Este es el departamento nuestro y apostemos al crecimiento y al desarrollo con los impuestos de su vehículo Dentro de un análisis estadístico que hemos adelantado aquí en la Secretaría de Hacienda, en la Dirección Tributaria Se tiene que en el Caquetá circulan más de 44.000 carros, sin contar motocicletas De esos 44.000 carros únicamente le tributan al departamento 3.823, ni siquiera el 10% Era para que el departamento en su totalidad estuviera recaudando entre 14.000 y 16.000 millones de pesos Es decir, hay más de 16.000 millones de pesos circulando en las calles de todo el departamento de Caquetá Sobre las vías y le están llevando los impuestos a otro departamento Acá solamente recaudamos 1.400 millones de pesos Entonces mire que se están dejando ir más de 13.000 millones de pesos Y esa es la invitación que le estamos haciendo a todos los caqueteños de una vez por todas A que cambiemos la crítica por la acción Es el momento, es la hora de que empecemos a contribuir al desarrollo de nuestro departamento El impuesto a vehículo es un impuesto a la propiedad Tengo que pagarlo, donde quiera que sea el carro matriculado Debo pagarlo, no lo cobra el departamento de Caquetá solamente Lo cobran todos los departamentos Es una ley general, es una ley nacional Lo establece el Ministerio de Transporte Hay que pagarlo queramos o no Entonces, ¿por qué se lo estamos pagando a otro departamento cuando lo podemos pagar aquí en nuestro departamento En el departamento de Caquetá? Al dejar de recibir los impuestos de vehículo Las inversiones que se necesitan se dejan de realizar Una parte de estos ingresos se va para inversión Y esa parte de inversión es donde esperamos que se invierta en las vías Es cierto que nosotros nos quejamos de la movilidad De que las vías están deterioradas Pero empecemos a contribuir nosotros Empecemos a pagar nosotros Y eso nos da derecho a exigir Decirle al gobierno departamental Decirle al gobierno municipal Mire, estamos pagando los impuestos ya aquí en nuestro departamento Mejórenos las vías Pero nosotros exigimos y nos llevamos los impuestos a otro departamento La gente dice No, pero empiecen a mejorar las vías Pero por favor, ¿por qué no cambiamos la mentalidad? Y empezamos nosotros Ya, la acción de contribuirle nosotros Y ahí sí le decimos al departamento y al municipio Mire, nosotros ya tomamos la iniciativa Ya empezamos a pagar los impuestos ¿Por qué no nos mejoran las vías? Son más de 40 mil los vehículos que se movilizan por las calles de la ciudad de Florencia Pero solo el 10% de estos vehículos están matriculados en el departamento de Caquetá La pregunta es ¿Por qué la gente prefiere matricular sus vehículos en otras ciudades? Hay una forma, una concepción errada que tiene la gente Y es que dice No, es que el impuesto a vehículos lo cobra más costoso en el Caquetá No, eso es mentira Nosotros mismos los caqueteños nos encargamos de crearnos una mala fama aquí en el Caquetá Eso es mentira La ley 488 del 98 es la que reglamenta el impuesto a vehículos Y esa ley 488 es a nivel nacional Todos los departamentos cobran las mismas tarifas Eso lo regula el Ministerio de Transporte Aquí en el Caquetá no se cobra más Se cobra lo mismo Inclusive hay sectores donde se cobra más Como en el caso de Bogotá Bogotá sí le cobra a las personas derecho a semaforización Aquí solamente cobramos el impuesto a vehículo Nada más Entonces es mucho más barato acá en el Caquetá Y además tiene beneficios tributarios 60% para el primer año de descuento del impuesto Y 40% para el segundo año A partir del tercer año Si usted paga antes del 15 de abril Descuento del 20% De ahí en adelante Todos los 15 de abril descuento del 20% Con esta campaña se espera que los caqueteños Matriculen sus vehículos en el departamento Y mejoren los recursos y la inversión